Te doy gracias Señor Por tenerme así Por la vida que me das Te doy gracias Señor Te doy gracias Señor Por tenerme así Por la vida que me das Te doy gracias Señor Pagarte no puedo Mi vida Señor Te adoro Jesús Por la vida que me das Pagarte no puedo Así se alaba al Señor Juntamente con mi hermano Ronnie Mi vida Señor Mi vida Señor Te adoro Jesús Por la vida que me das Te adoro Amor Ronnie Vamos a ver esas alabanzas Te adoramos Padre, te adoramos Jesús, estamos agradecidos por todos los días que nos das de vida, Padre, te doy gracias Señor, por tenerme así, por la vida que me das, te doy gracias Señor, te doy gracias Señor, por tenerme así, por la vida que me das, te doy gracias Señor, bajarte no puedo, mi vida Señor, y adoro a Jesús, por la vida que me das, Padre, te adoramos, sigo usando nuestra vida Señor, a través de los cantos, a través de las alabanzas, exaltamos tu nombre papá, exaltamos tu nombre mi Dios, y adoro a Dios, y adoro a Jesús, ¡Gracias! Gracias.